12 y media ¿Qué hace José? ¿Qué hace boludo? Primero N0 me lo peguen en los ojos Ya estamos, ya finaliza ¿Finaliza qué? ¿Eh? Te invito mañana, última semana 8 semanas quedan Se termina 8 semanas quedan ¿Cuántas semanas? 8 ¿Dónde nos vamos después? Dale Voy a Mar del Plante en verano Después no vuelvo acá Me voy de gira y voy a hacer labura en España ¿Vos qué te va a hacer José? ¿Qué te va a hacer José? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es boletería? ¿Ahí te gusta? Si José ¿Ves? Últimas 8 semanas No sé para qué te trajo No sé para qué te trajo Vamos a ver Gracias.